con el permiso de la mesa directiva buenas tardes compañeras y compañeros diputados público que nos acompañan y a los que nos ven a través de las redes sociales y uniendo a la petición de mi compañero diputado Raimundo Quín dirijo la siguiente petición directamente al fondo de desastres naturales fonden para ser atendido de manera inmediata como ya lo han manifestado los hoteleros y empresarios de todo el estado prestadores de servicios turísticos y algunas otras asociaciones y en general toda la población del estado de Quintana Roo preocupada por este fenómeno así también como en la solicitud de la iniciativa presentada por la presidenta municipal del municipio de Puerto Morelos Laura Fernández Piña en noviembre del dos mil dieciocho. Acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta al honorable congreso de la unión a efecto de que en el ámbito de sus facultades gire instrucciones a la secretaria de secretaria de Hacienda y crédito público para que declare el arribo masivo del sargazo como un fenómeno natural perturbador dentro del acuerdo por el que se emiten las reglas generales del fondo de desastres naturales y el acuerdo que establece los lineamientos para el fondo para la atención de emergencias fonden con el fin de que los ayuntamientos del estado de Quintana Roo puedan acceder a los recursos del fonden. El presente exhorto tiene el firme objetivo de que se adicione en el acuerdo por el que se emiten las reglas generales del fondo de desastres naturales y el acuerdo que establecen los lineamientos para el fondo para la atención de emergencias fonden incluyan al sargazo como un fenómeno natural dentro del catálogo que contemplan dichos acuerdos expedidos por la secretaria de Hacienda y crédito público para que de esta manera el estado y los municipios puedan acceder a este fondo. Lo anterior en virtud de que el sargazo es un fenómeno natural que se manifiesta de manera constante a las playas de nuestro estado generando un impacto ambiental, económico y social a todas las zonas que se ven afectadas. Aún cuando ya a nivel federal se están tomando medidas y aquí en la honorable decimoquinta legislatura lo trabajaremos a la brevedad en comisiones, hay algo que no tenemos el lujo de perder el tiempo. Es cuanto, diputada presidenta.